Antigücho a la mosca, creo que esto es el fruto que le dejo. No sé, mira. Te lo voy a hacer a sonarte, porque sabes lo que pasa, que pensé a pozo, paso en tu casa y te la raso. Cacheré igual desagradecido, me da risa, si consigues salir de casa, solo gracias a mis pasos. Y encima veo una excusa de que me las pienso, luego no me quito por retraso. Se trata de tratarlo en casa, en la calle o en la plaza, porque si no, no estoy manso. Ey, ey, que yo no estoy manso, saca una frase que pese pa' que no haga el gancho. Tú las piensas, te aviso, solo consigues peso, sigues invitando a vasos. Y encima saco frases, hoy estoy en guisa y soy un soldado raso. Con un niño rota sin visa, solo sacándote queso consigo que me hagan caso. Cacheré, las pienso, las pienso, pues tú vas en guisa y te la maso. El perro va hacia el hueso, pero si le saco frases, ya no pasa, pues le canso. A la mierda si le canso, ¿qué pasa? Usa miedo para que al fin te hagan caso. Tú perdiste la Andalucía conmigo, a base de derrotas se ignoran los fracasos. Tirela continuo y tú vas paliza, pues eres un payaso. Última. Como sea la última, mongoro, te destrono, no te hago ni caso. Esto se llama canzonantes sevillanas. Por copias exandarosas eso ya es un bien escaso. La verdad me canso de que me toque criticones y ganso. ¡Tiempo! ¡Bien! 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 Pero calma, no te lo pierdas un poco, ¿verdad? Claro, el otro es Cacher de Guad también. ¿Qué pasa con calma? ¿Lo haces? Vale, antes de que empieces la base voy a destrozarte. La anterior regular, estas me estudiaste. Ya lo sabes. Hermano, camino en un parque. Y algo como tú, ahora haces cosas de Sevilla. ¿Qué quieres que hagas rap? Sí. Para atraparte. ¿Quieres que empieces a agacharme? Y hagas lo que tú en las competiciones para que un jugador salga con arte. Y que lo entiendan. Déjalo que lo entiendan. Deja de acusarme de que grito que la escribe. Soy el único que dice que no sigues con esa mierda. Y otra vez, jugando con el mejor promedio. Tú haces eso, pero no hay flujo por medio. Un configurado con mejor criterio. Dios culo. A ti, hermano. Y a todo el mundo. Os doy tanto miedo que siempre os desplazáis para atrás. Como si os fuese a poner contra el muro. Y luego, bueno, me aburre las terminaciones. Jugando contra ti, sí, bueno. Gano las reproducciones. Última. No, ya, contado, sí, creo. Bueno, pero quieres una última en este coliseo. Métete. Cuando el león está abriendo. No cuando solo haya niños que no sepan de este juego. Chavales, acompasen. Un patrón cinco vueltas. Hace un puto ruido, hostia. ¿Qué haces tú, Johnny? En tres, dos, uno. Tiempo. Yo, rapeando, mira el vago lento. Como quiero, te meto fuego. Ya he hecho tus terminaciones, métete en mi terreno. Si quieres, jugamos, hazte doble tiempo. Ahora he hecho, me has hecho terminaciones porque luego te han alistado en lo mismo que es mi intento. Es que ni medio intento. Pa' que luego vaya a la espalda a acusar de que eres el que tiene más intelecto. Intento, con intento, pa' arrimar intelecto. Y luego, me acusas de relleno. Eso es lo que yo no entiendo. Que se ha reído la coherencia con ese relleno. No, es que hay gas de la diferente de meter relleno. Está el relleno malo y está el relleno bueno. Pero los dos somos buenos en el freestyle libre. Pero tú tienes más relleno que el globo de un dirigible. Es que no puedo, no prende. No te repito, el relleno tres veces. La misma palabra, no. Así respondes tú, diciendo estupideces. Ya sé cómo ganas tú, cuando sueltas un putre se pone a mirar los fuertes. De verdad, te crees con quien más bueno puso lo que hará tu poder usando por lo ajeno. No soy el más bueno, pero recuerden el del Shin, que aquí no Kyojin, tan gorda que le llamas en un titán de clase 1000. Eso por eso te agobia, tirarte la madre, eso es otra victoria. Recursos fáciles del 2007, tú era un titán, me te apoyaría a tu novia. Última. Para lo que en la goya ya mi novia es un gigante. Las novias están para apoyarse y no insultarlas si te dejan, que cojones. Si a ti te dejan es que rectifican los errores. ¡Tiempo! Mi izquierda Kachenewan, a mi derecha Santi. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Se lo lleva Santi! ¡Miro Kachenewan!